En uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidenta. El motivo de la moción de privilegio es porque una vez más, desde el Poder Ejecutivo, en este caso con el gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, se envía una movilidad jubilatoria, una ley para ajustar a los jubilados y a las jubiladas. Digo esto de que no es la primera vez que sucede en los últimos años, en nuestra historia lo hemos visto como gobierno tras gobierno, más allá de los colores políticos, siempre las jubiladas y jubilados que trabajaron toda su vida son una variable de ajuste. Recuerdo en el 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri avanzó con la reforma previsional, con el cambio de la movilidad jubilatoria y en aquel momento señalamos y nos opusimos claramente, cuando planteaba esa fórmula un empalme que le robaba un trimestre a los jubilados y jubiladas. Recuerden ustedes del 14% que debían cobrar, cobraron el 5% en ese pago que realizó el gobierno de Macri. Una fórmula que buscaba perjudicar a los jubilados, y como sabemos a Macri le salió el tiro por la culata, se disparó la inflación, y este año por primera vez iba a haber una recomposición de lo que perdieron bajo el gobierno de Macri, que fue alrededor del 20% de los ingresos de jubiladas y jubilados, Presidenta. 20% le robaron a los jubilados y a las jubiladas. Pero resulta que en diciembre, apenas asume el gobierno de Alberto Fernández, lo que hace es desenganchar la fórmula, plantear la suspensión de la fórmula de Macri para desenganchar los aumentos jubilatorios de la inflación, que por primera vez, insisto, iban a hacer un poquito, le iban a permitir recuperar un poquito de lo que habían perdido jubiladas y jubilados. Pero no, el gobierno con ese criterio raro de solidaridad, donde el jubilado o jubilada que cobraba 20.000 pesos tenía que ser solidario con el que cobraba aún menos que eso, como si fueran privilegiados, dijeron no, vamos a dar aumentos por decretos. Algo que además ahora hay un fallo de inconstitucionalidad de esos aumentos por decreto, y que se extendió más allá de lo que se votó en este Congreso, con nuestra oposición, por supuesto, pero que se extendió 6 meses más esa suspensión de la movilidad por decreto, por supuesto. Entonces, Presidenta, fíjese ahora, esta nueva movilidad no solamente quiere profundizar el robo, porque ha habido un aumento inferior a la fórmula macrista entre el 7 y el 18%, aproximadamente, según las escalas de las jubilaciones, para millones, o sea, se pagó menos. El gobierno ahorró, como le gusta decir a Guzmán, 75.000 millones de pesos, por supuesto. ¿Para dónde fue eso? Para pagar la deuda, no fue para beneficiar a las mayorías populares. Por supuesto, ese dinero es para pagar la deuda. No es casual que se anunciara minutos antes de la llegada de la última misión del Fondo Monetario Internacional, esta fórmula. Pero fíjese, Presidenta, además de ser una fórmula que quiere desenganchar de la inflación el aumento jubilatorio con el porcentaje, un porcentaje del aumento de salarios, del índice de aumento de salarios, un porcentaje vinculado a la recaudación, se le pone un tope, que no puede ser más del 3% de la recaudación, pero no hay piso. Es decir, que si la fórmula da por debajo de la inflación, los jubilados son los que pagan los platos rotos. Y además, se van a robar un trimestre como hizo Macri, le van a robar un trimestre porque dicen que, y lo dijo la ANSES, que el aumento vergonzoso, aparte del 5%, que por ejemplo en la UAH fueron 177 pesos en el mes de diciembre, 177 pesos, no, eso se va a descontar de lo que dé la cuenta, insisto, esto es muy importante, la cuenta entre julio y diciembre del 2020. Esa cuenta es la que, con la que se paga en el mes de marzo, sobre esa cuenta de esos meses. Lo que se pagó en diciembre, si lo vemos con la fórmula anterior, tiene que ver con el segundo trimestre de este año, o sea, de abril a junio. Entonces, Presidenta, ¿cómo puede ser que le vayan a sacar un trimestre? Que además es una miseria del 5%, sobre jubilaciones de 19.000 pesos, que no alcanzan, por supuesto, cuando la canasta básica de jubiladas y jubilados, según lo que estima la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, está alrededor de 50.000 pesos. Entonces, Presidenta, esto por supuesto lo vamos a plantear fuertemente. El tiempo, Diputado, le voy a pedir. Ya voy terminando. Ahora ingresó por el Senado, pero desde ya que vamos a convocar a todas las organizaciones de jubiladas y jubilados con los que vamos a hacer una audiencia pública del Frente de Izquierda este miércoles, a todos los electores de trabajadoras y trabajadores a movilizarse contra esta nueva reforma previsional que le quiere seguir robando a jubiladas y jubilados. Por eso, Presidenta, quería plantear esta moción de privilegio, porque realmente nos sentimos agraviados en nuestra representación de millones y millones de adultos mayores que trabajaron toda su vida y son ajustados permanentemente por todos los gobiernos y ahora, una vez más, se le quiere robar, como plantea la fórmula jubilatoria enviada por el Poder Ejecutivo. Y que además, Presidenta, esta comisión... Diputado, el tiempo. Ya terminó. Esta comisión, Presidenta, además no recibió ninguna organización de jubiladas y jubilados, no escuchó a una sola, a una sola. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputada. Gracias. Gracias. Gracias.